Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, también en este caso creemos que la finalidad en proteger las áreas naturales protegidas obviamente es respetable y es algo que tenemos que ir hacia ese camino. Lo que creemos es que también en este caso nos equivocamos hacia dónde debemos ir. Y trato de explicarme con mucha claridad. Es obvio que hay un problema en las áreas naturales protegidas con la tala inmoderada de nuestros recursos maderables y también la extracción de recursos no maderables de manera ilegal. Y sin duda se requiere apoyo, en este caso de la Guardia Nacional. Pero lo que no decimos o no se dice en este dictamen es que hace dos semanas se votó el presupuesto de egresos en este pleno y justo para lo que hoy queremos reforzar se disminuyó el presupuesto para la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas en un 1.6 por ciento y eso se aprobó aquí. Además, hay que decirlo que a la CONAMP le están dando 10 pesos, 10 pesos al año para cuidar cada hectárea de área natural protegida. También hay que decirlo que en el presupuesto que dieron para el combate al cambio climático, más del 50 por ciento se destina al Tren Maya. Eso no es combatir el cambio climático, ni mitigarlo ni adaptarse, es inclusive complicarlo. Decirles, compañeros, que el presupuesto que le destinaron a la CONAMP en el presupuesto de egresos, si ustedes lo multiplican por 122, es lo que están destinando al Tren Maya, es decir, 122 presupuestos como el de ahora para cubrir con lo que destinaríamos a la CONAMP para hacer lo mismo que se está gastando en el Tren Maya. Entonces, vamos sin abstención desde la bancada naranja con mucha claridad por un tema de incongruencia. No podemos decir que vamos a proteger las áreas naturales protegidas, que vamos a inspeccionar y vigilar cuando hace dos semanas en presupuesto se le está disminuyendo el recurso, cuando no se fortalece a la PROFEPA, que es la principal autoridad facultada para inspeccionar y vigilar las áreas naturales protegidas, cuando no se le aumenta considerablemente el presupuesto a la CONAMP justo para poder hacer su trabajo correctamente. Entonces, por estas razones, compañeras y compañeros, votaremos desde la bancada naranja en abstención. Muchas gracias.